Al presidente que no se deje manchar la imagen de su gobierno, ahí están las nuevas imágenes de lo que está sucediendo en el motín el día de hoy en la cárcel de la victoria, la cárcel de la victoria, eso queda en San Cristóbal, no es en la capital, es en San Cristóbal que queda la cárcel de la victoria, hay un motín en el día de hoy lamentablemente el personal médico apedreado, corriendo para evitar ser alcanzado por algún objeto contundente, alguna piedra, eso es lo peor, el personal médico tuvo que salir raudo y veloz de la cárcel de la victoria para evitar ser alcanzado, ser maltratado o herido, qué pena, qué pena que las autoridades hayan dejado que esto llegara hasta este desenlace, más de 50 contagiados del coronavirus, dos fallecidos y el hacinamiento es alarmante, imágenes dantescas, sobre todo en el espacio conocido, el área conocida como Alaska, allá hay mucha gente infectada, creo que allá hay gente que está con una enfermedad base, que se contagia del coronavirus y lamentablemente fallecen, los que están sanos sufren los embates del coronavirus, imagínate tú, una persona con VIH, tuberculosis, sífilis, disteria, dengue, malaria, y la victoria está llena de todas las enfermedades que usted se pueda imaginar, y ahora les tocó también el COVID-19, damos un repaso a las informaciones en este momento en los principales diarios a nivel nacional para retirarnos por el día de hoy y desearles a ustedes feliz resto del día de este jueves santo, prohibido el desplazamiento de jueves santo, solo permitido combustible, alimentos, material médico, ya ustedes están claros que deben quedarse en sus hogares, mantener las normas de higiene y estar atentos, solo en fuentes oficiales, buscar información, como decía Indotel en el día de hoy, evitar la propagación de noticias falsas, el estar compartiendo imágenes, videos, audios, de fuentes no fiables, sobre todo con relación a prórrogas y nuevas medidas en cuanto a lo económico y financiero, están haciendo rodar muchas informaciones, por ejemplo, un video que me llegó de una información falsa de que el gobierno había decretado el no pago de tarjetas de crédito, intereses de tarjetas de crédito, los servicios básicos como agua, internet, luz, eso es mentira, eso es mentira, esa medida no ha sido tomada todavía en República Dominicana, al final, Cámara de Diputados autoriza prórroga estado de emergencia hasta el 30 de abril, pese a una cuarentena cinco estrellas, hay cubatíes que se quejan por detalles, Ok, exportaciones de manano dominicano podría caer cerca de un 15% en los próximos días, nos vamos por hoy, misión cumplida, la Procuraduría General de la República informa que está a la espera de recibir los documentos para sobre licitación en el INAIPI para investigación al procurador y a nuestro presidente que ahora mismo es mudo que la gente siga esperando que él salga a dar un mensaje de aliento, verdad que sí, un mensaje esperanzador, pero bueno, misión cumplida por hoy familia, gracias por la sintonía, sean felices, feliz resto de esta tarde, feliz fin de semana que inicia hoy, a entrar en comunión con Dios, a estar en las casas en confinamiento obligatorio, no rompan el toque de queda, a menos que sea necesario por alguna dificultad médica, no salga de su casa, sean felices y que Dios les guíe hoy, mañana y siempre, David de la Antigua tuvo el placer, bye, bye, gracias. Luna TV, Canal 53. Luna TV, 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 Luna TV,